Será el amor Solo quiero besarte Solo junto a ti Vuelto a ser feliz Ando todo happy Andar contigo es divertido y fácil La vida es colorosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Eres la broma que me pone happy, happy Tú me haces reír Será el amor Lo que brille en mis ojos A lo mejor Me estás volviendo loco Me adoro y tu voz Me adoro la razón Ando todo happy Andar contigo es divertido y fácil La vida es colorosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Eres la broma que me pone happy Tú me haces reír Tú me haces reír Ando todo happy Ando todo happy Ando todo happy Andar contigo es divertido y fácil La vida es colorosa y es más feliz La vida es colorosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Eres la broma que me pone happy, happy Y tú me haces reír